7 de la mañana con 12 minutos, vamos con las imágenes de una triple colisión que ha ocurrido sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. Tenemos ya las imágenes que han llegado hasta nuestra sala de redacción. Usted observe bien, esto ha sucedido sobre la 49 calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Aunque se ha logrado visibilizar y según el reporte que llega hasta esta sala de redacción, indican que solo se trata de daños materiales. También lo que llaman es a que usted tome la paciencia y la tolerancia porque sí está generando complicaciones al momento de transitar. Por favor, no detenga su vehículo para tomar fotografías o videos porque esto entorpece las labores que puedan realizar las autoridades presentes en el lugar para movilizar estos vehículos involucrados.